La luz asciende hasta la fisura espacio-temporal y desaparece. Supongo que es señal de que has logrado calmar a otro Pokémon enfurecido. ¿Me equivoco? Aún desconocemos la razón por la que algunos Pokémon se vuelven tan violentos. Estamos de suerte por contar contigo. Con alguien tan valiente como tú que no teme la furia de los Pokémon señoriales y es capaz de calmarlos. Espectacular. Incluso puede que tu presencia cambie el porvenir de la región de Isui. ¿Quién sabe? Pero hasta que podamos forjar una bonita amistad, hasta la próxima vez que nos encontremos. Vale, bolus. Hasta luego. Vamos a curar a los Pokémoncitos. Solo un ratito, me da igual. A ver. Ragnhorn, Monferno. Me está tocando la moral un poquito, Stunler. Te voy a dejar hasta el nivel 40, creo yo. Lavender. Ta, 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 ta. Seis Pokémon. Dos alfa. Roserade. Bounsely. Pero de la Pokédex. 4.800. Vale. Tengo 41.000 ya, eh. Ojito, ojito, ojito. Va progresando. Deja que analice lo que me has traído. Ta, ta, ta. La Pokédex. Tengo 81.000 y hemos visto 98.000. ¿Cuáles me faltan? Me gustaría saber cuáles. Tengo 26 completados, nada más. Me gustaría ver cuáles me faltan de los que he visto. 500 tal Dices que has logrado calmar a Lilligan La señora de las cumbres Corre a informar al general Sorbus Pues vamos Vamos a informar al general Sorbus Amigos, vamos allá No se diga más No se diga más Qué espectacular Qué espectacular Has dado con sera Vaya, y gracias A quien, cuando Se adquiere un nivel de destreza Como el mío El fragante aroma de los fumiñuelos Resulta inconfundible Recuerda, estarme agradecido Esta noche Por cada delicioso bocado Qué degustes Qué jefe El ardito es un jefe Sea como fuere Antes de nada Supongo que has de informar Al Sorbus Al general Sorbus Ya tendrás tiempo De disfrutar de la señora Comilona más tarde Vale Hablando de comida Yo no he comido todavía Lo de siempre Uh, peticiones Este es el chico Que todo el mundo habla Patanal Gamersie Te estaba buscando El único que puede ayudarme En la forma de Segurar Patanal Pero hace bastante tiempo Que no he vuelto Eh, lo mismo Lograste dar con Sera Sería mi hermana También ¿Tienes alguna pista? Eh, el pañuelo favorito Tal vez te silba Vale Dame a Elena Sana y salva Perfecto Prudent Vamos a comprar aquí Voy a gastarme todo Todo lo posible Por tener huecos En el zurrón Es que al final Ojito Creo que es lo único Que me interesa Espacio en el zurrón Ahora mismo Dios me ha venido a ver Consiguiendo un turwig Y tres chimchar Es que tres chimchar Es que es increíble Tres chimchar Y creo que se lo puedo uno más Porque me pide ya nueve mil ¿No? Nueve mil Efectivamente Ya no puedo más Vale 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 Ya tengo más espacios No muchos más Pero algo Algo sirve Y ¿Y esto qué? Nada Vamos a crear algo A ver Bombaura Un mareda Pues vamos a Crear una Ya que tengo la receta Y Es que esto Yo creo que Teniendo 73 Ya me sobran de estas ¿Y esto qué? Muy pesada Para lanzarla a largas distancias Aunque tiene un porcentaje Muy alto de éxito Contra Pokémon Pues como esto Pero Una mierda Una mierda Las Pesobol Ya te lo digo Una fucking shit Las tiraba Las tiraba Pero mira Cosas que pasan Vamos a guardar Que hemos llegado hasta aquí Ya tenemos a Lilligan Del sello de Lilligan Nos faltan solo tres Vamos a ir a esto Y ahora hablamos con la señora Que nos suba de rango Vale No hay más peticiones Vamos a hablar con esta señora Muéstramela a Pokédex Me falta Floatzel Me falta Snorlax Que ya puedo enfrentarme A los dos Y puedo capturarlos Munchlask Vale Pero realmente Nunca lo he visto Graveler ya lo tengo Togepi Que nunca lo he podido capturar Vale Geracross Que lo he visto Y ahora ya me puedo Enfrentar a él Glaceon Lopuni Es verdad Me enfrenté a un Lopuni No recuerdo Donde está Tengo que marcarme esto Vespicuin Tampoco me lo he marcado Seré bobo Alakazam Si que lo tengo marcado Vale Son todos dominantes Lo que me falta Rango 5 Ya está a nivel 60 Entiendo 65 A la balls Completar la Pokédex Que me dan las a la ball Entiendo que serán De las voladoras Y que necesito Si de las voladoras Pero de las buenas Vale Vamos a guardar Y vamos a la Turrita de arriba Vamos a la turrita de arriba Que se tira igual que Link En el Zelda Y hay una Misión abajo Como me gusta entrar así Como me gusta entrar Haciendo una Volteretina Y dar Voltas y voltas La verdad Me flipa Me flipa Así que he logrado Karmala Liligant Mis más sinceras Enhorabuena Puede que En alguna ocasión Los miembros del equipo Galaxia Deban enfrentarse A Pokémon Pero Un mal menor Con tal de poder Vivir En la región De Isui Y disfrutar De la paz Y concordia De esta fisura Espacio temporal Presente En el cielo Habéis surgido Tú y esa misteriosa luz Que tanto Enfurece Eh Tú 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 Eh Vale Perdón Mentiría si dijera Que no se me ha pasado Por la cabeza Que ambos sucesos Estén relacionados Más no disponemos De prueba alguna De que lo atestigüe Por lo que resulta Impedeante Eh Que investiguemos La fisura Espacio temporal Vale Las eh Tribulaciones De cera Aquí tenéis Los deliciosos Fumichuelos Recién salidos Del horno Me los quitan De las manos Vamos a beber Un poquito De agua Atiborrarnos De deliciosos Fumichuelos Recopilar Apuntes De investigación De Pokémon Y dormir Como un leño Para terminar Bien el día Esto sí que es vida Tengo la sensación De que llevamos a cabo Todos los días Las mismas tareas Hombre Pues A ver El juego Como todos Al final Es un poco repetitivo Pero Es interesante Porque Te da sorpresas Como lo de los chinchas Y que quieres que te diga Flipas Eh ¿Cree que Estamos avanzando? Claro que sí Quédate con esto Milu Te servirá para crear Un objeto muy interesante Vuelas ruidosas Vale No Todo va Viento en pompis Viento en pompis No te preocupes Eh A mi cita favorita Me remito En cuanto te halles A ti mismo Hallarás también el camino Creo firmemente En esas palabras En algún momento Terminaremos la poquedes Tan solo tenemos que Creer en nosotros mismos Al día siguiente Vamos a ir al baúl Buenos días Buenos días Buenos días Compañera Sera ¿Sabes qué? Me han dado trabajo En el salón de peluquería De aquí Ojito Es una oportunidad Perfecta Para que pruebes Mis peinados Especiales No te preocupes Eh Que no voy a Abandonar mi puesto De guardiana De Lilligant Yo puedo con todo Vale En fin Que te espero en el salón De peluquería Pásate cuando puedas Vale Me alegro De que Enredos Haya Encontrado Una nueva aprendiza Para el salón De peluquería Ah General Sorbus Acerca de Ursaluna No te preocupes Todo lo que venga A la villa A jubileo A trabajar Proceda De donde proceda Es parte De nuestra comunidad Bienvenida Será Será y será Miru Me dirijo A la playa Albor Ven conmigo Oh mamá Que ha pasado En la playa ¿Podremos coger El barco? Estos individuos Acaban de llegar A Isui Y van a sentarse Aquí En Villa Jubileo En primer lugar Sobre El que El equipo Galaxia Puso Pie Fue La playa De Albor Aquí fue Donde Todo comenzó Y del mismo modo Este será El Albor De vuestra Nueva vida El Albor Claro Hemos Oído Que Isui Es el hogar De incontables Y temibles Pokémon salvajes Y también Que el equipo Galaxia Posee Bastos Conocimientos Acerca de ellos Y que Os servís De sus extraños Poderes Para desarrollar La villa Correcto Todo lo que Habéis oído Se lo debemos A Milu Y a la división De investigación La colaboración De todos Es crucial Para que Vuestra villa Jubileo Crezca Y prospere Gracias por admitirnos General Sorbus La excelsa labor De la división De investigación Está realizando En el ámbito Del estudio De los Pokémon Nos ha permitido Expandir De forma segura Nuestras operaciones A nuestros territorios Y esto Por supuesto Nos permite admitir Que nuevos Miembros Como ellos Milu Tu devoción Por los Pokémon No conoce límites ¿No es así? Así es Los Pokémon Han causado estragos Entre nuestras filas En numerosas ocasiones Más sentir afinidad Por ellos Es tal vez Una Casualidad necesaria Para los miembros De la división De investigación Nunca debemos Olvidar Que los Pokémon Son criaturas Aterradoras Pero Tanto Si queremos Vivir junto A ellos Como si no Tenemos que Conocerlos A fondo Para dejar De temerlos Como general Recae en mí La posibilidad De proteger A todos los habitantes De la villa Aunque para ello Sea necesario Tomar medidas Drásticas General Ha llegado Nacra Del Clan Perla Pero que Sé lo que quiere Milu Ve de vuelta Por la villa Y fíjate En cuanto ha cambiado Gracias a los esfuerzos De tu división Cuando hayas terminado Ven a mi despacho Vale Aquí no hay nada Que pueda Coger Ni nada Joder Yo que pensé que A ver este Que me cuenta Va Este lo de siempre Pues nada Vayamos a ver Que nos quiere Y Punto pelota No hay más No hay más que hablar Y antes de ir a verle Voy a ir a Donde Había una petición Nueva Si no recuerdo mal Mira Y tengo una Aquí Ahí arriba Una New Petition Aquí no pertenecería A esa cola tan Bonita A ver A ver A ver Una Una Glaburosa Cola En espiral A Michi Uno de los aldeanos ¿Cuál tiene ¿Cuál tiene una cola? Este no tiene una cola Será un No sé Igual que Ah El Pokémon Tres hojas Puede ser Petilit Si no es Chimchar No sé Tío Un Ligitum Vamos a hablar Con este Acerca de la petición Que nos hizo Este es más grande No sé Es que no sé El tamaño Tío Y aparte es Buizel No Fluatzel No Quiero ser No tengo más Pues si no te sirve Amigo Porque este Va Pues chao Chao Pescao Tenemos uno Ahí delante Y uno En la ¿Es esta? Ahí está A ver Oh El mozalbete De la división De investigación Caído del cielo El Ibi Mi nieta Ganara Trajo Este pequeño Pequeñuelo El otro día Destrazo Mazos Lo hicieron Muy funko En la cabeza De este No lo recordaba Tan cuadrada La cabeza Tres espigas Vivaces Dos vallas Lupu Y Fran Cuento contigo ¿Se las puedo dar Desde aquí? No puedo Tío Joder Macho Que coñazo Esto No puedo Ah Espera Este tiene un baúl Puedo ver Su baúl Siendo el mío No Lo tienen tapado Que perros Del infierno Tío Eso no mola ¿Veis? Esto no mola Podría ser como El cofre De Enderman ¿Qué Pokémon Necesitas ahora? ¿No te sirve con mi Geodude? A ver ¿Qué necesitas? Un Raijon Ahora ¿No? Pokémon tipo agua Puedes frustrarme uno Pues mira Pues un Psyduck Le entregamos un Psyduck Hola Listos Perfecto Ya tenemos Tres Para cultivar Un compañero regador Ampliación de huerta Vamos a volar aquí A la sede A ver esta ¿Qué necesitas? Amiga mía Un Magikarp No lo había visto A ver, son peticiones guays Porque no son un coñazo En hacerlas Tengo un celos Aquí tengo celos Que cogí uno Así que perfecto Ah, ahí quiere el azulado No he visto el azulado Un Dux No lo tengo Un Duxcol Vale No hay más que pueda coger Así que Vamos al baúl Vamos a dejar esto Vamos a dejar esto Vamos a dejar esto Piedra lunar Las bombas Esto No recuerdo que necesitaba El señor Ete No recuerdo que necesitaba El señor Ete Vamos a sacar esto 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 Como ahora tengo hueco Vamos a sacar Todos los necesarios Porque no sé exactamente Que necesita No me he quedado Con el Con el nombre La verdad Payas lupus Si que me suena Vamos a ir a junto Del señor Sé que dije que iba a ir Directamente a hablar con él Con los del galaxia Pero Oye Vamos a ver un peinadito A ver que peinados nuevos Tenemos A ver si nos quitamos El rapao Que ya me ha crecido El pelo Han pasado bastantes Días Pues vamos a ponernos La raya a un lado Por 500 Vamos a cambiarnos Un poco La apariencia Y Y venga Vuelvo a abrir Capitulito Cuando Vaya a hablar Con los del equipo galaxia Con los del equipo galaxia